Y cuando veo llover, intento olvidarme de lo que hice ayer Juro que lo intento, juro que lo intento Y ya no sé por qué, intento ser mal al menos parecerlo Pero me arrepiento, pero me arrepiento Voy a esperar a que llames, voy a esperar a que quieras más Voy a esperar tu respuesta, aunque ella esté cansada de esperar Y ya no sé por qué, intento ser mal al menos parecerlo Pero me arrepiento, pero me arrepiento No te quiero perder, fluye como el agua recorriendo tu cuerpo Tengo que comer, todo lo que pienso trago mis sentimientos Juro que intenté, si lo más normal no te cedí ni un momento Déjame beber, de todas mis lágrimas que te creas que miento Cuando veo llover, creo que te refleja una y otra vez Vuelvo a recordar, que refleja una y otra vez mi recuerdo Yo no sé por qué, cada vez que llama quiero cogerlo Y cuelgo, 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 cuelgo Hoy voy a esperar a que llames, voy a esperar a que quieras más Voy a esperar tu respuesta, aunque ella esté cansada de esperar Y yo no sé por qué, intento ser mal al menos parecerlo Juro que intenté, si lo más normal no te cedí ni un momento No te quiero perder, fluye como el agua recorriendo tu cuerpo Tengo que esconder, todo lo que pienso trago mis sentimientos Juro que intenté, si lo más normal no te cedí ni un momento Déjame beber, de todas mis lágrimas que te creas que miento Miento, 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 miento Todas mis lágrimas que creas que no siento Siento, 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 siento Todas mis lágrimas que se crean que miento Miento, 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 miento Todas mis lágrimas que crean que no siento Siento, 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 siento Todas mis lágrimas que se crean que miento Cuando no llueve Cuando no llueve Hey, 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 hey Cuando yo me, yeah Yeah, yeah Cuando yo me, yeah